Yo quiero hablar acerca de las puertas abiertas a los demonios Esas cercas rotas en nuestras vidas por donde se pueden meter los demonios Si nosotros se lo permitimos los demonios pueden influenciarnos, oprimirnos, obsesionarnos y en algunos casos aún controlarnos Por eso el Señor nos dice en Efesios 4.27 que no le demos lugar al diablo La Biblia nos muestra que los demonios son espíritus flotantes que necesitan entrar a un cuerpo Para realizar sus pilatunas, satisfacer sus pasiones y hacer sus maldades En Lucas capítulo 11 versículo 24 dice Cuando el espíritu impuro sale de una persona, anda por lugares desiertos en busca de reposo Pero al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada Va y trae otros siete espíritus peores que él Y todos entran y allí se quedan a vivir Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero Pues muchos de esos demonios salieron de nuestras vidas el momento en el cual recibimos a Jesús Pero otros se agarraron de un derecho legal en nosotros Que les dio permiso para quedarse Y como algunos en ningún momento los echaron fuera Ahí están, influenciándolos, atormentándolos, controlándolos Y la Biblia como acabamos de leer Dice que los demonios que fueron echados fuera Van a regresar Para tratar de volver a entrar Y al regresar ellos van a buscar puertas abiertas Por eso quiero que se imaginen lo siguiente Una cerca rodeando totalmente una casa Ahí lo tienen en la imagen arriba Y es algo similar a esto Nosotros estamos protegidos Todos, tanto cristianos como no cristianos Por una cerca Ninguna persona va a dejar que algo malo se le entre Esa es una cerca que nos protege Pero algunas situaciones que pasaron Algunas cosas que nosotros hicimos Rompieron esa cerca Y a través de esa cerca rota A través de ese tablón que se ha caído Muchas veces los demonios entran a nuestras vidas Esas cercas rotas O esas puertas abiertas Son en primer lugar el ocultismo Yo personalmente no entiendo Por qué la gente practica el ocultismo Si es algo claramente prohibido en la palabra En los casos de liberación O cuando nosotros ministramos liberación Los demonios que entran por causa del ocultismo Son los más difíciles de echar fuera También estos demonios bloquean la liberación Pero entonces por eso me pregunto ¿Por qué razón la gente es atraída al ocultismo? Pero la primera es porque En todos nosotros hay un deseo De tener contacto con el mundo espiritual Pero recuerden que la dimensión espiritual Tiene que ver con Dios Pero también con la oscuridad Y el Señor dijo que los que no están con Él Están en contra de Él No existe la brujería buena La magia blanca, no O es blanco Dios O es negro Entonces Dios puso en todos nosotros Ese deseo por lo espiritual Con la intención de que nosotros lo busquemos Lo que pasa es que El enemigo se aprovecha de eso Para desviar nuestro corazón Hacia lo oculto Otra razón por la cual Las personas son atraídas al ocultismo Es porque anhelan tener un guía espiritual Una persona que les ayude, que les guíe Y por eso muchos A veces por la sugerencia de otros Se inventaron un amigo imaginario Pero eso que se inició Como un amigo imaginario Fue una puerta abierta Para terminar siendo controlados Por un demonio La Biblia dice en 2 Corintios 11, 14 Que Satanás se viste como un ángel de luz Y entonces esa persona que al comienzo Se veía linda Ese amigo imaginario Ese ángel de la guardia Es realmente un demonio Que al comienzo aunque parece algo bueno Su propósito final es engañar y destruir Otros buscan en la adivinación y el horóscopo Saber su futuro Y en todos nosotros hay ese deseo Y esa necesidad de saber Que va a pasar más adelante ¿Será que me caso con esta persona? ¿Será que estudio esto? ¿Cuál va a ser el resultado de mi vida Si me caso con esta persona? Esto es algo que sólo debemos encontrar en Dios Pero algunos consultan el horóscopo Y yo sé que es promocionado hoy Por todos los periódicos Y por todas las revistas Pero debe quedar muy claro El horóscopo es ocultismo Y es algo que desagrada a Dios Usted no debería Ni consultarlo Ni siquiera leerlo Nosotros no somos parte de esos signos Dios es el que nos dirige Con respecto al Espíritu Santo En Juan 16, 13 Jesús dice Cuando venga el Espíritu Santo Él los guiará a la verdad Y les contará lo que sucederá En el futuro Usted no necesita Del ocultismo para esto La otra razón por la cual Las personas son atraídas Al ocultismo Es porque quieren comunicarse Con un ser querido Que ya se murió Y yo sé que esto suena lindo Yo sé que le ponemos Hasta algo de romance No, quiero hablar con mi mamá Quiero recordar Esos tiempos lindos que tuve Quiero consultarle algo A mi esposa Mi hija que si me puedo Volver a casar Y entonces por eso Algunos van a los médiums Pero esto es Brujería Usted no está hablando Con su mamá Ni con su esposo Ni con sus hijos Cuando usted hace esto Usted está hablando Con un demonio Que quizás sabe muchas cosas De su pasado Porque los demonios lo saben Y al hacer esto Usted le está abriendo La puerta A los demonios En su vida Yo personalmente Le tengo mucho miedo A aquellos que les gusta Ir al cementerio A visitar a la mamá O al familiar ¿Por qué? Porque ellos ya no están allí Y aunque eso parezca Algo lindo Es algo que el enemigo Puede usar Para tener control Sobre su vida En 1 Samuel Capítulo 28 Encontramos el caso De Saúl Ya el Espíritu Santo Se había ido de él Por eso No sabía qué hacer Necesitaba Una estrategia de guerra Y no podía hablar con Dios Samuel se había muerto No sabía qué hacer Por eso Decidió ir A una médium Para hablar Con Samuel Y aunque El que habló Parecía ser Samuel Y sabía muchas cosas Acerca de Saúl Incluso lo confrontó Y por eso Algunos creen Que era Samuel No era Samuel Era un demonio Y todo lo que Ese demonio Profetizó Se cumplió ¿Saben por qué? Porque cuando Usted acude A una espiritista O a cualquier cosa De estas Para que Le hablen Acerca del futuro Usted está entregando Su alma A los demonios Y ellos Se van a asegurar Que todo lo que Ellos profeticen Se cumple Pero no es La voluntad de Dios En Levítico 19.31 El Señor dice No te contamines Al recurrir A los médiums O a los Que consultan Con los espíritus De los muertos No te contamines Otra razón Por la cual Muchos Se sienten Atraídos Al ocultismo Es porque Quieren controlar A otra persona Uy yo necesito Una poción Mágica Para controlar A mi marido Para que no me Sea infiel O yo necesito Quéreme A ver si me Consigo un marido Yo necesito Un menjurje Ese de amor Esto es Ocultismo Muchos Le pagan A brujos Para maldecir A otros Con juros Es cicería Vudú Otros Se sienten Atraídos A este mundo Porque El enemigo Se ha encargado De promocionarlo Quizás La serie Que más Ha usado El enemigo Para esto Son los libros Y las películas De Harry Potter A través De esto Algo que Nosotros No deberíamos Ver Pero a través De esto El enemigo Mostró Que Se puede tener Usar el ocultismo Para vencer Los obstáculos De la vida Porque ahí está Harry Potter Un niño Lindo Medio bobo Pobre Que no tenía Gran futuro Pero gracias A la brujería Pudo vencer Sus obstáculos Pudo tener éxito Llegó a ser Popular Se protegió De los malos Y esto Lo ha usado El enemigo Para promocionar El ocultismo Porque él sabe Que es una puerta Abierta A los demonios Otro 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 lo hacen Simplemente Por curiosidad O para divertirse Pero los que leen El horóscopo Los que juegan Con la tabla Ouija Los que practican La yoga O se sienten Atraídos A la astrología La numerología Las cartas De tarot Las bolas De cristal Y la clarividencia No se imaginan El mundo Peligroso En el cual Se están metiendo Porque aunque parece Al comienzo Parece muy lindo O sea cuando los demonios Lo tienen atrapado Usted oirá La risa burlona De Satanás No lo hagan El Señor nos dice En Deuteronomio 18 9 Cuando entres En la tierra Que el Señor Tu Dios te da Ten mucho cuidado De no imitar Las costumbres Detestables De las naciones Que viven allí Por ejemplo Jamás Sacrifiques A tus hijos Como una ofrenda Quemada Esto hoy se llama El aborto Sacrificar A un demonio Ese bebé No lo hagas Tampoco permitas Que el pueblo Practique La adivinación Ni la hechicería Ni que haga Interpretación De agüeros Ni se mezclen Brujerías Ni haga Conjuros Tampoco Tampoco permitas Tampoco permitas Que alguien Se preste Actuar Como medium O vidente Ni que invoque El espíritu De los muertos Cualquiera Que practique Esas cosas Es detestable A los ojos Del Señor Y quiero Volver a leer Cualquiera Que practique Esas cosas Es detestable A los ojos Del Señor Y en el versículo 14 Dice El Señor Tu Dios Te prohíbe Hacer Esas Cosas Aquellos Que en el pasado Quizás Antes de conocer A Jesús Practicaron El ocultismo Necesitan De nuestra ayuda Pero no necesitan Que les hagamos Una oración De liberación No Ustedes necesitan Que los preparemos Para eso Y de eso Se trata precisamente El proceso De formación Que tiene la iglesia Y el punto De partida Es el grupo De conexión Usted tiene que ir A un grupo De conexión En donde lo van A preparar Para que vaya Al encuentro En donde Usted va a lograr Su libertad Y gracias A esa preparación Usted va a mantener Esa libertad La segunda Puerta abierta La segunda Cerca rota En la vida De muchas personas Es la sangre Derramada De personas Inocentes El aborto En nuestras Liberaciones Nos hemos dado Cuenta Que en donde Más manifestación Demoníaca Hay es en donde Se practicó Un aborto Y saben ¿Y saben por qué? Porque Cuando Las personas Abordan A su bebé Lo hacen Para tapar Un pecado Como lo hizo David David La embarró Sexualmente En una mujer Para tapar Su pecado Mandó matar Al esposo De esta mujer Pero sabían Pero sabían Ustedes Que el mismo Demonio Que los llevó A asesinar A ese bebé Aunque Solo tenga Dos o tres Semanas Ya es Un ser humano El mismo Demonio Que los llevó A usted A asesinar A ese bebé Después Lo va A hacer Sentir Culpable Miserable Porque Así trabaja Satanás Y muchos Llevan Ese Dolor Y ese Sentimiento En su corazón Durante años Puertas abiertas A los demonios Por alguna Razón La sangre Derramada De personas Inocentes Es una puerta Abierta Para Las fortalezas Demoniacas En el Salmo Capítulo 9 Versículo 12 Dice Pues El vengador De los que son Asesinados Cuida De los indefensos Dios los cuida Y el no pasa Por alto El clamor De los que Sufre Pero esto es algo Que aprovecha El enemigo Para Conquistar Ciudades Conquistar Familias Esos lugares En donde Hubo abortos Suicidios Asesinatos Y violencia Son lugares Estratégicos O fortalezas Controladas Por los demonios Ahora Nosotros no debemos Tenerle miedo A esto Nosotros simplemente Tenemos que Conquistar Esos lugares En oración Pero quiero que Son como 15 minutos De pura Violencia Y lo meten En las películas Porque es algo Que le atrae A la carne Pero es algo Que le da lugar Al diablo Cercas Rotas Los siguientes Son los traumas Y los traumas Son heridas Emocionales Causadas Por los pecados De otros Pecados De otros Que nos afectan A nosotros El rechazo El abandono Los abusos Tanto El abuso Físico Como el abuso Abuso verbal O el abuso sexual Las burlas La traición Que viene por el divorcio Y por la infidelidad Los sustos Las humillaciones Las vergüenzas públicas La discriminación El matoneo Si esas heridas Emocionales No son sanadas Se convierten En una puerta abierta Que aprovechan Los demonios Para entrar Y entra el demonio De rechazo Entre el demonio De la inseguridad De la depresión De la baja autoestima De la soledad La autocomiseración El demonio Que nos lleva A odiarnos El demonio Que lleva A la gente Al alcoholismo A huir De su mundo Con el alcohol Con los vicios Con la drogadicción Con el suicidio El demonio De temor De burla De lujuria De violencia O los demonios Que llevan A las personas A hacerle A otros Lo que les hicieron A ellos Y este es Y este es el área En el cual Nosotros Más Nos enfocamos En nuestras Liberaciones Porque la mayoría De las personas Que necesitan De la liberación No son Personas Malas Y pecaminosas Plagadas De demonios No Son personas Buenas Que están Atadas Por lo que Vivieron En su niñez O lo que Vivieron Antes De nacer Porque un bebé Todavía No tiene Esta cerca Que lo protege Se supone Que esa cerca Que los protege Son sus papás Pero lo terrible Es que la cerca Que se supone Que debe proteger A esos bebés Son muchas veces Los que los abusan Sexualmente Los que los maltratan Los que los golpean Por eso Esos niños Se levantan Con cercas Rotas Con tablones Rotos En sus vidas En por donde Se ha metido Todo el tiempo Satanás Es que Un niño Un bebé Es como una Esponja Que absorbe Todo Entonces Frases como Cállate Lo puede usar Satanás Para Meterse A su vida No te soporto Tú no eres Mi hija Cuando regreses No estaré Aquí Todo esto Produce Una reacción De susto De temor En ese niño Que es algo Aprovechado Por los demonios Para entrar Y hacer Todo su trabajo Sucio Y para ser Liberados De los traumas Nosotros Necesitamos Algo Que todo El tiempo Les predicamos Pero aún así Muchos No lo hacen Lo primero Es Perdonar A la persona Que nos hizo Daño No hay Otra salida Si nosotros No perdonamos Hay una puerta Abierta En nuestras vidas Pero lo siguiente Es pedirle A Jesús Que sane La herida Y nosotros Administramos esto De muchas maneras Una forma Es llevar A las personas A que vean La cruz Y que vean Que Jesús En esa cruz Murió Por sus Dolores Otra forma Es que Llenen Un bulto Y lleven Ese bulto Y lo claven En la cruz Permitan Que Jesús Cargue Sobre Su espalda Su dolor Y muchos A través De este proceso Son sanados Pero otra Forma Es permitiendo Que Jesús Entre A esos Cuadros Dolorosos En su vida Entonces El Espíritu Santo Le revela A estas Personas Cuadros Que ellos Muchas veces Ni recuerdan Cuadros De dolor De abuso De soledad De abandono Y entonces Cuando Cuando Dios Les revela Este cuadro En ese momento Obviamente Experimentan Temor Muchas veces Sienten frío Es un cuadro Triste A veces Está en blanco Y negro Pero luego Por medio De la oración Ellos pueden ver A Jesús Entrando En ese lugar Y cuando Jesús Entra Ese cuadro Se llena De color Ese cuadro Se llena De alegría El pasado No puede ser Cambiado Pero si Puede ser Sanado Eso es La sanidad Interior La sanidad De los recuerdos Después de eso Tenemos que pedirle Tenemos que pedirle a Jesús Que llene Nuestros faltantes Cuando Jesús Habló con la mujer Samaritana Le dijo Si bebes De esas aguas Volverás A tener sed A tener sed Y muchos Están tratando De sanar Sus heridas O llenar Esos faltantes Esa necesidad De ser amados De sentirse Importantes De sentirse Valorados Lo están tratando De llenar Con cosas Que jamás Los va a sanar Mendigando amor Por medio De la pornografía Quizás Los vicios El trabajo Por eso Jesús le dice A esa mujer Si bebes De esas aguas Si sigues buscando En todo eso En los hombres Como saciar Tu necesidad De ser amada Volverás A tener sed Pero si bebes Del agua Que yo te daré No tendrás Sed Jamás Solo Jesús Puede llenar Nuestros faltantes Y después de esto Tenemos que Renunciar A esos sentimientos Negativos Y renunciar A los demonios Puertas abiertas Los traumas Pero la siguiente Puerta abierta Son los pecados Los pecados Son como la comida Que dejamos tirada Que dejamos tirada En la cocina Que atrae A las cucarachas De nada sirve Matar Las cucarachas Si no vamos A limpiar La cocina De nada sirve Echar fuera Los demonios Si seguimos Si seguimos Pecando Y yo creo Que el error Más grande Cometido En muchas De las liberaciones Es esta Que Se les echa Fuera Los demonios A las personas Pero no se les enseña Vivir en santidad No se les enseña Sacar la basura De su vida Y hace un tiempo Yo ya les hablé Del ratoncito Que tuvimos En nuestra casa Recuerda Pero lo quiero Volver a hacer Para ilustrar Este punto Y para que nunca Se les olvide Yo hice todo Para matar A esa cucaracha A ese ratoncito Yo compré veneno Vendían un pegante En donde supuestamente Se iba a pegar El ratoncito Nada funcionó Yo lo perseguí Con una escoba Yo recuerdo Que un día Me quedé Una hora Esperando Que saliera Y el condenado Salió Divino Parecía Mickey Mouse Pero me fui Detrás de él Mi intención Era acabar Con esa plaja Pero nada Funcionó Por eso Decidí Estudiar A los ratones Esa es Parte de mi forma De ser Me gusta Estudiarlo todo Y descubrí Que de nada Sirve Matarlos Si tenemos Algo Que los sigue Atrayendo Entonces me tocó Buscar Que era Lo que estaba Atrayendo Este ratoncito No era Comida Tirada En la cocina Porque Si ustedes no conocen A mi esposa Ella es la mujer Más limpia De este mundo Esa cocina Está siempre Impecable Ella limpia La cocina Antes de dormir Si imagines eso Le digo ¿Para qué haces eso? Me dice Por si viene Jesús En la noche Ella es la única mujer Que limpia la casa Antes de que llega La niña Para limpiar Digo Para que la tenemos Si ya está limpia Entonces Con respecto A la basura No había nada Para traer A este ratoncito Pero descubrí Que En las noches Le dejamos Al perrito Un poquito De comida Por si le daba Hambre En la noche Y no le daba Hambre Al perro Pero si Al ratoncito Quitamos la comida Y los ratones No volvieron Eso mismo Es lo que tenemos Que hacer Con respecto A los demonios El pecado Es la zanahoria Que sigue Atrayendo A los demonios Pecados sexuales El adulterio El adulterio Es una puerta Abierta A los demonios Demonios Que van a destruir Su vida Lo van a enfermar Lo van a empobrecer Demonios Que van a destruir Su matrimonio Demonios Que lo van a amargar ¿Para qué? La pornografía Cuando una persona Se sienta A ver Pornografía Le está Dando permiso A los demonios De que se le metan A los ojos Demonios de lujuria A su corazón Que produzcan Vicio Todos los vicios Están muy Ligados Con los demonios Cuando usted Ve pornografía Es como si usted Estuviese dando Sus diezmos A la porquería De gente Que produce Esa clase De programas Imagínese Que hay cristianos Que pagan Esos canales En direct tv Hijos del diablo Me gustaría Me gustaría Tener su nombre Para exhibir Bacud Públicamente ¡Qué oso! Cuando usted Ve pornografía Usted no solo Es afectado Si usted Como sacerdote Lo hace Usted permite Que esos demonios Entren a su casa Demonios Que van a llevar Al novio De su hija A abusarla No se justifica Ahora hay algo Que se llama El sexting Chatear Con temas sexuales A ti como te gusta Cristianos Haciendo esto Puerta abierta Los demonios El propósito De los demonios No es solo Satisfacer Sus pasiones Sino destruir La familia Porque Satanás Sabe que la familia Es idea De Dios Y después De destruir La familia Lo va a matar Él no va a estar Satisfecho Sino hasta que Lo mate A usted Por eso No le de este lugar Al enemigo Pero además De esto Encontramos otros Pecados Como la mentira En Juan 8 44 Jesús le dijo A los fariseos Ustedes son De su papá El diablo Y luego Menciona Dos características Del diablo En primer lugar Él es homicida Pero en segundo lugar Es mentiroso Y padre De toda mentira Cuando un cristiano Miente Hereda La naturaleza Del diablo Hereda Esos demonios No mientan No mientan El enojo En Efesios 4 26 Dice No pequen Al dejar que el enojo Los controle El enojo No es pecado Pero cuando dejamos Que el enojo Nos controle Estamos pecando Y le estamos abriendo La puerta A los demonios Dice No permitan Que el sol Se ponga Mientras siguen Enojados No se acuesten Enojados Porque el enojo Da lugar Al diablo Es un tablón Abierto En la cerca De nuestra vida Que le da lugar Al diablo Y así como este Hay otros pecados La envidia Le abrió la puerta Al demonio De homicidio En Caín Y en Saúl El no honrar A los padres Pues en Según Samuel Capítulo 12 En el Salmo 32 Y en el Salmo 51 Vemos una cantidad De demonios Que tuvieron derecho De meterse En la vida de Saúl Perdón La vida de David Por causa De su pecado Uno de esos demonios Fue el espíritu De enfermedad En su oración De arrepentimiento En el Salmo 32 David le pide A Dios Que lo sane Físicamente Porque Por causa Del pecado Su cuerpo Se había Debilitado Otro demonio Es el bloqueo Espiritual En el Salmo 51 Versículo 11 David le dice Al Señor No me eches De tu presencia No quites de mí Tu Espíritu Santo Es un demonio Que no nos deja orar Es un demonio Que bloquea Nuestras oraciones Es un demonio Que nos lleva A tener Tener pereza De venir a la iglesia Eso es un demonio Pero El versículo 8 Ahí mismo Habla del demonio De la tristeza Y de la depresión Por eso El salmista Le pide a Dios Devuélveme La alegría Y unos versículos Más adelante Vuelve a pedir Devuélveme El gozo De la salvación Por causa De su pecado David estaba triste Deprimido Y por eso Yo pregunto ¿Se justifica 10 o 15 minutos De placer Para luego Experimentar Años y años De tristeza Soledad Depresión ¿Se justifica? También entró Un espíritu De muerte En 2 Samuel 12, 14 El Señor Le dice a David Tu hijo Morirá Espíritu De muerte En el versículo 8 Vemos Un espíritu De ruina Pobreza Estancamiento El Señor Le dice Te habría Dado Mucho Más Muchos Sus negocios Se estancaron Todo Le sale mal Porque Hay un espíritu Que tiene derecho Por ese pecado Por esa cerca Abierta Rebeldía En la familia En el versículo 11 Haré Que tu propia Familia Se rebele En tu contra Yo no sé Por qué Mis hijos Son tan rebeldes Dicen algunos papás Quizás Es por Un pecado Suyo Que le abrió La puerta A la rebeldía A sus hijos Desintegración De la familia Según Samuel 12 11 Dice Ante tus Propios Ojos Daré Tus mujeres A otro Hombre Y él Se acostará Con ellas Uy mi mujer Se fue con otro Tipo Yo no sé Por qué Porque no Considera La posibilidad De que Fue su pecado La que le abrió La puerta A los demonios Vergüenza pública En el versículo 12 El Señor le dice Tú lo hiciste En secreto Pero yo haré Que esto Suceda Abiertamente A la vista De todo Israel Un espíritu De violencia En el versículo 10 La espada Jamás Se apartará De tu familia Sime la cantidad De demonios Que entran Por Una puerta abierta Por lo que Muchos llaman Hay un pecadito Un pecadito Miren las consecuencias En el caso De David Y quizás Por ser un pecado Sexual Cayó sobre Toda su familia Un manto De pecado Sexual Sus hijos Era una porquería Encontramos Pecados De incesto Un hijo Acostándose O Violando A su propia Hermana El otro hijo Acostándose Con Sus Esposas Incesto Violación Abuso Sexual Puertas Abiertas En quinto Lugar Los votos Internos En Proverbios 18 21 Dice Que la lengua Puede traer Vida O Muerte ¿Cuáles son Esos votos Que todo el tiempo Estamos Proclamando O votos Que hemos Hecho En nuestro Interior Bendecir Significa Hablar Bien Maldecir Significa Hablar Mal ¿Sabían Ustedes Que los Demonios Se agarran De todas Las palabras Negativas Que salen De nuestra Boca? Palabras De enfermedad Le da Derecho Palabras De odio ¡Uy! Te odio ¿Sabe por qué Algunas esposas Odian a sus maridos? Por eso Porque lo proclamaron Palabras De tristeza Palabras De muerte Esas personas Que todo el tiempo Al hablar Dicen groserías Están Plagadas De demonios Una mujer Que Por ser Haber sido Abandonada Por su esposa Por su esposo Perdón Puede decir algo como No voy a dejar Que esto Me vuelva A suceder Y 20 30 años Después La pobre No logra Casarse ¿Por qué? Porque lo profetizó No me vuelvo A enamorar No sea bruta Me quiero Morir Es otra frase Que muchos dicen Sin pensar Y como resultado Se mueren Se les mete Mete un demonio Que los Lleva a la muerte Y de repente Se estrellan Contra un poste O un demonio Que los lleva A suicidarse ¿Qué palabras Necias salen De nuestra boca? Palabras Que toman Los demonios Y lo vuelven Una realidad Me odio Mi vida Es una desgracia No sirvo Para nada A mí todo Se me olvida No lo quiero Ver Y se larga Lo quiero matar Todo esto Le da lugar Al diablo Por eso El Señor Nos dice No le demos Lugar al diablo Finalmente Encontramos Los espíritus Religiosos Y lo que yo veo Es que muchos Que Al recibir A Jesús No hicieron La tarea De echar Fuera Los demonios Esos demonios Simplemente Se convirtieron Entre comillas Y ya no es El demonio La violencia Sino el demonio La crítica De la murmuración Y por eso Encontramos En el medio cristiano Los demonios Del legalismo O los demonios Del libertinaje El fariseísmo Yo no necesito Que me hagan Liberación Yo no necesito Ser ministrado La oposición ¿Por qué creen Ustedes Que muchos Cristianos Se oponen A la liberación Eso es un Demonio ¿Cómo es posible Que muchos Cristianos Hoy se opongan A los dones Del Espíritu Santo A los milagros Si está en la palabra Claramente establecida Igual que Echar fuera Demonios Eso es un Demonio Que los ha Hecho creer Eso Demonios Que se oponen A la alabanza Que se oponen A la predicación Demonios Que se oponen A todo Luego encontramos Los demonios Que bloquean Nuestras oraciones Hay cristianos Que no gozan Del favor De Dios Y saben ¿Por qué? Porque hay Un demonio Que tiene Un derecho Sobre su vida El orgullo Proverbios Dice Que antes De la caída Está el orgullo Demonios De rebeldía El Espíritu Es saber La traición Demonios Religiosos Por eso Quiero que Nos pongamos De pie Quiero que Tomemos Unos minutos Para Meditar En esto Señor Yo te pido Que en este momento Nos muestre Las puertas Abiertas En nuestras vidas Esas cercas Rotas Que en algún Momento Señor Le dieron Permiso Al enemigo De meterse Con nosotros Háblanos Jesús En primer lugar El ocultismo ¿O se le va A pedir perdón A Dios Si todavía Lee el horóscopo Le va A pedir perdón A Dios Por ver Ciertas películas Por tener Libros Malditos En su casa Señor Perdónanos Porque La verdad No Quizás No hemos visto Esto Como algo Grave Pero hoy Reconocemos Que es una puerta Abierta En nuestras vidas Y te pedimos Que nos perdones Perdónanos Por hablarle A los muertos Perdónanos Señor Por Por buscar Pociones Mágicas Por creer En los agüeros Perdónanos Perdónanos Porque creemos Que Con esta ropa Nos va Lo más de bien Que los martes Es un día Terrible Perdónanos Señor Por la cantidad De bobadas Que creemos Perdónanos Perdónanos Por ese amigo Imaginario Y esperamos Que nos guíe Que nos hable Que nos acompañe Perdónanos Perdónanos Señor Perdónanos Padre Dios Por La sangre Derramada De gente Inocente Por matar A ese bebé Por el pecado Del aborto Señor Yo te pido Que en este momento Abraces A esa mujer O a ese Novio Que fue parte De ese aborto Y hazle saber Que aunque Cometieron algo Terrible Tú los amas Y los has perdonado Y quítale Señor Ahora El derecho legal Que tiene el enemigo De hacerlo sentir Culpables Y miserables Y muéstrale Señor Que tú moriste En esa cruz También por ese pecado Era el nombre De Cristo Jesús Abrázalo Señor Hazle saber Cuanto tú los amas Pero también hoy Cubrimos con tu sangre A nuestra nación Y sabemos Señor Que hay Lugares estratégicos Que el enemigo Tiene bajo su control Por causa De los asesinatos Por causa De la violencia De nuestra nación Y hoy como colombianos Te pedimos perdón Por tanta muerte injusta Por esos soldados Que fueron asesinados Esta semana Porque se mata Para tener poder Se mata Para manipular Porque se mata Por el dinero Perdónanos Señor Porque esta es una nación Plagada de demonios Por tanta sangre derramada Pero también perdónanos Señor Porque miramos estas películas Perdónanos Jesús Perdónanos Jesús Sana nuestra tierra Tu palabra dice Si mi pueblo Sobre el cual es invocado Mi nombre Se humilla Tú oirás Desde los cielos Y sanarás La tierra Sana nuestra tierra A ti Satanás Te decimos Colombia No te pertenece Porque la sangre De Jesús Fue derramada Para limpiar Y sanar A esta tierra Y nosotros Señor Nos levantamos Como profetas Como sacerdotes Para interceder Por esta nación Señor hoy te pedimos Perdón por los pecados De otros Que generaron traumas En nuestras vidas Te pedimos perdón Por los pecados De mi papá Por los pecados De mi mamá Porque violaron La cerca Señor Porque en lugar De protegerme Permitieron que me hicieran Tanto daño Pero hoy te pido Señor Que entres A esos cuadros tristes A esos cuadros dolorosos Y traigas sanidad A Jesús En el nombre de Jesús Que hoy en donde Hubo oscuridad Tristeza Amargura Entre Los colores De tu amor Que traigas Colores de esperanza Colores de libertad Señor perdónanos Por los pecados En nuestras vidas Que le han dado Lugar al diablo Hoy Señor Nos arrepentimos Por construir Una casa de pecado Nos arrepentimos Señor Por estas puertas abiertas Y las cerramos Confesando el pecado Y tomando la decisión Señor De nunca más pecar En el nombre de Jesús Levántate para ver Tu grandeza y tu poder Levántate para ver A mi enemigo retroceder Levántate para ver Tu grandeza y tu poder Levántate para ver A mi enemigo retroceder 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 Y hoy vemos a Satanás postrándose Ante el único Rey Ante el que venció a la muerte Hoy vemos a los principados Y a las potestades A los ángeles Y a las personas Y a toda la creación Humillándose Y rindiendo adoración A Cristo resucitado Al vencedor Al que derrotó a la muerte Y hoy eres aclamado En este lugar Señor Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Tiemblen ante Él Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Tu gloria Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Y hoy las mujeres de Dios lo dicen Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Y los hombres de Dios Se entronan a su Dios Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Toda su iglesia le canta Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Dios grandioso Dios grandioso Cubierto de esplendor Y majestad Tu gloria está aquí Dios grandioso Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Dios grandioso Dios grandioso Cubierto de esplendor Mi majestad Mi majestad Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí La gloria está aquí Gracias.